No, pero es por las gafas Ahora no parezco tan ¿Cómo has ido, Aldo? No, ya no me sale Ponte las gafas No, joder, que me haces bajar otra vez Me había agotado ¿Qué haces? Esas gafas no Bueno, pues no es nada No, es que así no No, es que así no parece tan No sé, ha entrado por la puerta y parecía en plan que había venido Una del K-Pop Bueno, el K-Pop no, perdón Del K-Pop no, más anime en plan Bueno, estamos a tope con el Ender Ring Oye, pues no van unos chavales ahora Y empiezan a planear Sí, pero bueno ¿Por qué? Porque me han visto de espaldas con las coletas Oh Me han visto de espaldas con las coletas Y van detrás mío y han empezado Una nerd, una nerd, mira Que le pongan luego un hashtag a Playstation De que el Horizon les ha parecido un juegazo A ver, que me coman la polla Ehm Bueno Seguimos Pues no, eh Siéntate si quieres Miren Mirad que bien me he pintado los ojos ¿Eh? Que va, sucio Continuamos Jajaja Tres 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 Tres